Centro histórico de Río Bambra. Conoce los detalles que esconde uno de los centros históricos más hermosos y jóvenes del Ecuador. Comprende su historia, sus ritos y los conceptos que se utilizaron para su diseño. El 4 de febrero de 1797 un terremoto destruyó a la antigua ciudad de San Pedro de Río Bambra. La ciudad original fue la primera ciudad fundada por España en territorio ecuatoriano. Diego de Almagro la fundó el 14 de agosto de 1534. La catástrofe permitió a los riobambeños construir la primera ciudad planificada del Ecuador, lo cual dio lugar al diseño de uno de los centros históricos más hermosos de los Andes.